Coño, se acabó esta baile, llegaron los Buri Buri, DJ Braya Tengo un dedito, a tu culito, en dimensión Tengo un dedito, en dimensión, a tu culito, en dimensión Aquí, aquí, aquí está, aquí está Baico, sound, display Peor, pesadilla Escucha esto para ver si algún día aprende Tengo un dedito, tengo un dedito, en dimensión Abagüevo In dimensión Tengo un dedito, tengo un dedito, en dimensión Michael, sound, la superpotencia Michael, sound, pegando duro y sin miedo Al, 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 al control de las mezclas El conejo, más criminal, del estado Anzuategui DJ Rafael, el gato No, 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 no te oigo Repícame pues Bruja, bruja, bruja Así sonamos en guerra Viva la fiesta Sonamos duro Con la intención de darle la madre a nuestros oponentes Esto, 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 esto es Esto, esto, esto es La, 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 superpotencia Te prometo que donde yo esté, revuelco Indimensión Que viva el teteo Tú cagaste la cama de llego Tú cagaste la cama de llego Hoy lo amanezco Salgo a la calle, la plata la gano, la sudo, yo me la joseo Y hablen murmures que digan yo sigo en la rumba, yo sigo el teteo Conocí a la cruz y una vaina, una noche, una luz y con ella amanezco Hacia acá los buenos, los malos, siempre van a criticar No envíe la vida, mi hermano, la plata se hizo para gastar La cojo, la tomo y la gasto, la mañana la vuelvo a josear Vive la vida, mi hermano, la plata se hizo para gastar Vive la vida, mi hermano, la plata se hizo para gastar Por la plata, mi hermano, la plata se hizo para gastar Por favor, que alguien me oliva Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de allá Aquí está tu papá Pídele la bendición Demuestra lo bueno si en verdad lo es Michael Sao Acabando con todo Acabando con todo No creemos en chingles Y mucho menos en habladunas Yo me siento contento Contento de viajar Me voy como un viento Yo me siento contento Contento de viajar Me voy como un viento Vaya vela Te voy a desplumar Por hecho Y mala conducta Esto Apenas es el comienzo Apenas es el comienzo Y ahora te voy a dar por donde más te duele Y ahora te voy a dar por donde más te duele Olvida el pasado Simplemente vacila del presente Y deja huellas Por donde caminas Que el tiempo nos mata lentamente Aquí nada es permanente Todo empieza Y todo termina Esta otra botella Esta noche se va a calentar Más que Pompeya La vida es una sola Y es demasiado bella La vida es una sola Es demasiado bella Porque hoy voy a beber A beber, a beber, a beber A beber y a vacilar Vacilar, vacilar Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy voy a beber Porque hoy voy a beber A beber, a beber, a beber A beber, a vacilar Vacilar, vacilar Vacilar, vacilar Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy va a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber Traíste vaselina, porque hoy te lo meto. ¡Habla! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡In Dimension! ¡Babosos! ¡Habla! Dimensión 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 Mamá Nuevo Aquí está tu papá, pídeme la bendición Bailón, sound Con más fuerza y poder aplastar We always dreamed about this better life, this better life We always felt it coming all along, yeah, all along We got the keys to hop in paradise, yeah, paradise Now let's go walking hand in hand, come on baby, we can hear you fly Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Inversiones Irving Memes Mix Tu página militejera El Rincón Musical de Tico The Music DJ Producciones Star Music Inversiones Eloy's Music Subes un buey bajo, yo no te voy a Réalela Lloran, lloran, lloran Ey Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, y ese cuento no pase moda Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Mami, toco, toco Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Scala, ping, 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 ping Scala, ping, 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 ping 350 Yamba, el único creador El único creador Bailo, sound El cuerpo del deseo Hernán Mez, diseñador gráfico Está mezclando, está mezclando DJ Hernán Mez, el conejo más criminal del estado Anzuategui, DJ Rafael Baby, que mal El gato Hace rato que no se ama de ti Te va con alguien pero ya estoy aquí Me está para revivir el viejo tiempo Un salvo a su tiempo Tú vive en la mitad Hace rato que no se ama de ti Te va con alguien pero ya estoy aquí Me está para revivir el viejo tiempo Un salvo a su tiempo A ti nos perdemos Nos partamos y nos prendemos Tal vez acerteguen Y cuando nos demorachemos La derecha Tampuñemos de рядом No podemos creer No dudamos comer A ti nos perdemos Nos partamos y nos prendemos Tal vez acerteguen Y cuando nos demorachemos La derecha Tampuñemos de рядом Me lo podemos tener, me lo podemos tomar Esto no es perolito, ni perros de agua como lo llamas Me lo podemos tener, me lo podemos tener Repartiendo en algadas a todos aquellos que dicen ser la competencia Repartiendo en algadas a todos aquellos que dicen ser la competencia DJ Brian, que hiciste pipí Lady, hear me tonight, cause my feeling is just alright As we dance, by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like, I won't get you, out of my mind I feel love, for the first time And I know that it's true, I can't tell by the look in your eyes Eyes, eyes, eyes Shine And, 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 and I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Simplemente somos lo que somos Ay no, somos la superpotencia ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! La mujer me la tomo al vapor En la playa bañado en su tor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que pienso booty yo me quedo loco Tú le das a bajo mami con mucho sajoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, baila lo loco Dale, dale, baila lo loco This is the rhythm of the night This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life The rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life YANGBA El único creador El único creador Michael Sound Fringando Pánico Hernán Més El diseñador gráfico Michael Sam I tried hard to make for me Than I'm not supposed to be And the truth will always harm me And always send me And my tears will light me all still As they call me in the grave They were falling into motion And they brought me to my knees Your heart and you're telling me All in my brain I'm telling you the life And now all the remains Took me without me Just tell me your name out loud Why do you wanna come through the pain? I get the pain that I'll never escape I can't hide away from the shame of you Tears on my mind Tears on my head I get the pain that you do And now all the remains And now all the remains Que poca autoestima tiene, aprende a ser como nosotros Indimencio, basura Indimencio, basura Con la boca, cualquiera sueña Es muy fácil decirlo, aprende a nosotros Muy difícil cumplirlo ¡Suscríbete al canal! No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos Baño, sound La superpotencia No contamos con equipos obsoletos o alquilados No contamos con equipos obsoletos o alquilados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!